Nobody on this planet, nobody on this earth, in this world, in this universe, can tell me what I'm capable of, or what I can and can't do. Hey Lucha Maniacos, feliz domingo a todos y bienvenidos a otro video. Como verán, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la situación de Dean Ambrose, bueno, John Moxley, mejor conocido ahora en el mundo así independiente. Ok, hace dos días, un día y medio, se realizó otra de las rondas del G1 Climax en New Japan Pro Wrestling. Se enfrentó John Moxley contra Tomohiro Ichi en un combatazo tremendo, bastante fuerte. Bueno, después de que John Moxley derrotó a Ichi en un combate donde el fanático estaba totalmente inclinado hacia el japonés, John se tomó el atrevimiento de agarrar el micrófono y dar una pequeña promo que molestó a los fanáticos de WWE y por qué, se preguntarán. Ok, Moxley se limitó a decir que, y lo voy a decir textualmente como él lo dijo porque no vamos a cambiar nada. Él simplemente dijo, hace unos meses mi carrera estaba prácticamente en el inodoro. Ustedes me dieron la bienvenida aquí en New Japan Pro Wrestling. Me dieron este lienzo donde yo puedo pintar mis horribles obras, por así decirlo, y les agradeció a todos los fanáticos y a todos los que lo apoyan en New Japan Pro Wrestling. En seguida, en seguida, casi segundos después, comenzaron los fanáticos de Hueso Colorado de WWE a decir que John Moxley era un malagradecido, que ya se había convertido, se está convirtiendo en el nuevo CM Punk. ¿Por qué? Porque al parecer toma cualquier oportunidad para poder hablar mal o ofender de alguna manera u otra a la empresa McMahon por el tiempo que él estuvo ahí. La verdad, yo sí me he dado cuenta que no solo en el podcast que hizo con Chris Jericho, sino que al parecer John Moxley quedó muy molesto, muy afectado por su salida de WWE, por todo lo que sucedió. Pero yo no puedo creer que él diga que su carrera estaba en el inodoro o estaba prácticamente perdida. Sí tenemos que aceptar que en WWE había y hay un problema de buqueo con los luchadores. Esto no es sorpresa para nadie, pero de ahí a decir que su carrera estaba en el inodoro cuando él era una de las tres figuras más importantes de la empresa. ¿Cuántas despedidas se le hizo a The Shield antes de que Dean Ambrose se fuera? ¿Cuánto reconocimiento, cuánto éxito agarró John Moxley antes de salir de WWE? Yo, independientemente de lo que crea, yo soy fiel fanático de John Moxley. Lo he sido desde antes de que él estuviera en WWE. Me gustaba mucho su manera extrema, su manera poco ortodoxa de luchar. Realmente esto me parece, si no se ve bien en una persona como él, que tenía una buena reputación de ser una persona calmada, de no dar este tipo de declaraciones. Tiene que recordar que muchos de sus amigos se encuentran todavía en esa empresa y que se han demostrado su descontento con John Moxley por este tipo de declaraciones. Seth Rollins no entiende por qué Moxley de alguna u otra forma es malagradecido con la empresa que le dio tanto éxito y tanto reconocimiento. Creo que si no fuera por WWE, Moxley en algún momento no estaría ni siquiera donde está en este momento. No sería tan cotizado como lo es. Yo entiendo y vuelvo y les digo, sé que hay problemas en WWE, todos lo entendemos. Todos esperamos que haya un cambio, tarde o temprano estamos y tenemos fe en que eso va a suceder. Pero sí, parece que sí, para mí se está convirtiendo en algo así como si en Punk aprovecha cualquier oportunidad para tirarle ahí su gancho a la empresa McMahon. Pero al final de cuentas quiero saber cuál es su opinión. De repente ustedes sí están de acuerdo con Moxley en que hay que hablar mal de WWE cada vez que se pueda. O de repente ustedes sí se sintieron un poco molestos por esta clase de declaraciones por parte del ex WWE conocido antes como Dean Ambrose. Así que bueno, déjenme aquí sus opiniones, señores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están o no están de acuerdo con Jon Moxley en sus declaraciones? Ok, antes de irnos vamos a dejarle acá. Señores, estamos a 4300 algo y quiero, quiero que la comunidad de Lucha Maníacos llegue a los 5000 suscriptores antes de que termine este mes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a ganar si llegamos a los 5000? Obviamente vamos a ganar de que vamos a tener mucha más gente en la comunidad. Y aparte de eso, si llegamos a los 5000 suscriptores antes de que termine el mes de julio, vamos a estar regalando 5 de estas camisetas que ven acá atrás del Santos Club. Las vamos a estar enviando a cualquier lado de Latinoamérica. Vamos a regalar 5 para los suscriptores y también vamos a hacer el reto y me voy a teñir el cabello del color que se escoja. Así que eso va a ser como para demostrarles que yo los quiero mucho a ustedes y que hago lo que sea por mis suscriptores. Así que ya saben, ese es el reto que vamos a tener si llegamos a los 5000 antes de que termine el mes de julio. Así que bueno, con eso me voy despidiendo por este video. Nos vemos más adelante, quien sabe, en algunas noticias rápidas. Así que les mando un saludo y un abrazo a todos. Recuerden que en Wrestling ninguna verdad es absoluta.